Vamos ahora a invitar a... Primero agradecemos al panel moderado por Evelyn y ahora vamos a invitar a nuestros colegas del segundo panel que va a estar moderado por el embajador Alfonso Quiñones que es nuestro secretario ejecutivo para el desarrollo integral En el panel también estará la señora Dina Fanziglio que es la directora del Instituto Latino y Latinoamericano del American Jewish Committee va a estar con nosotros Sean Carroll que es el director de programas del Club de Madrid y por supuesto Mark Promley que es el presidente del Consejo para la Igualdad Global Embajador Quiñones, usted tiene la palabra Perfecto, muchas gracias Jorge Es realmente para mí un gran gusto moderar este segundo panel en el que vamos a estar conversando con nuestros distinguidos panelistas sobre el tema de la tolerancia y la inclusión social y cómo promover estas dos aspiraciones Quisiera iniciar esta sesión recordando una frase que ya precisamente nos recordó la anterior moderadora y es aquella frase de Benito Juárez que dice que el respeto al derecho ajeno es la paz normalmente, y no sé en el caso de ustedes pero en mi caso yo la he utilizado particularmente para referirme a ese respeto a las cuestiones de carácter material sin embargo, ese derecho ajeno al cual Benito Juárez estoy seguro que se refería es algo que es muchísimo más amplio y debe abarcar todo lo que es de la persona y que hace a la persona incluyendo obviamente sus costumbres su forma de ser su forma de pensar de actuar su cultura su etnicidad sus creencias religiosas su orientación sexual sus opiniones sus capacidades distintas y aquí abro un paréntesis en este caso de las capacidades distintas en una conferencia donde el tema central era sobre los discapacitados uno de los conferencistas dijo que para él esa palabra ya debería estar en desuso debería uno hablar de personas con capacidades distintas no discapacitados sino capacidades distintas bueno, cierro paréntesis ese respeto al derecho ajeno del cual nos hablaba Benito Juárez lleva implícita la tolerancia y sin la cual obviamente no habría inclusión social y sin las cuales no lograríamos esa convivencia pacífica esa democracia plena esa gobernabilidad funcional y ese desarrollo integral que son todos estos todas estas aspiraciones a los cuales todos queremos llegar y sobre los cuales la OEA ha trabajado mucho y como lo mencionó el secretario general estamos comprometidos en seguir en seguir trabajando pero también la tolerancia debe ser algo que funcione en doble vía no se puede exigir esa tolerancia en desmedro y en perjuicio de los derechos de otros ya que si llegara a ser de esa forma lo que realmente estaríamos logrando no es precisamente una inclusión social sino una exclusión social la tolerancia es fácil de aplaudir es fácil de celebrar pero realmente muchas veces es difícil de explicar y a veces mucho más difícil de practicar y para esta oportunidad y para que nos aborden algunos de estos y otros temas tenemos un panel de tres expertos cada uno con vivencias experiencias distintas que creo que va a ser muy rico esta discusión que vamos a tener primero vamos a escuchar de Sean Carroll él es director de programas del Club de Madrid del cual como ustedes saben forman parte un gran número de ex jefes de estado y de gobierno él antes había sido asociado senior y director de programas legislativos del diálogo interamericano acá en Washington también tuvo una destacada trayectoria en el congreso norteamericano y en otros organismos acá en estados en estados unidos luego le vamos a pedir a Dina Segalvan que ha sido clave para el desarrollo del instituto latino y latinoamericano del comité judío americano del cual es su directora en el cual ha trabajado en temas que interseccionan y van desarrollando este acercamiento entre las comunidades latinas y los judíos y la relación que existe entre ellos y los estados y los estados unidos que nos hable de su experiencia para concluir tendremos a Mark Bromley que es el presidente y que además ayudó a lanzar el consejo por la igualdad global para promover una voz americana más clara y fuerte sobre las preocupaciones internacionales de los derechos humanos de las personas lesbianas gays bisexuales y de transgénero